Gran discusión en Estados Unidos ha generado el último discurso de Joe Biden sobre las vacunas, diciendo que si alguien quiere trabajar para el gobierno federal, se tiene que vacunar a fuerza. Y si alguna empresa quiere dar un servicio al gobierno federal en Estados Unidos, tiene que vacunar a toda su plantilla. O sea, digo que es polémico porque ya lo sabe, en Estados Unidos hay grupos que desconfían de las vacunas, se oponen a ellas y que ven en las palabras de Joe Biden un autoritarismo. Y bueno, pues esto ha generado una resistencia por parte de grupos principalmente conservadores, republicanos, que están, como decía yo, acusando a Joe Biden de autoritarismo. Vamos a platicar de esto con nuestro compañero y amigo Andrés Oppenheimer. Querido Andrés, estaba yo pues dándole una introducción a nuestra audiencia del tema que vamos a tocar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Pascal, gusto en saludarte. Pascal, esto que dijo ayer el presidente Biden anunciando este plan masivo de vacunación forzosa en unos casos, puede que no llame mucho la atención en otras partes, porque mira, por ejemplo, el presidente de Francia ya había instaurado mandatos forzosos de vacunación en Francia. En otros países esto no es un tema crucial, pero aquí en Estados Unidos sí ha causado muchísimo la atención. Rara vez, por ejemplo, el New York Times le dedica un titular de ocho columnas a un tema y hoy lo hizo, porque esto es muy inusual en Estados Unidos, para muchos de nosotros muy necesario, pero el hecho completo a Pascal es que las cosas se le estaban yendo fuera de las manos al presidente Biden. Su gobierno había empezado muy bien, había logrado bajar muchísimo las muertes de coronavirus por COVID-19, había logrado bajar muchísimo los contagios y después vino esta ola delta, que un poco le arruinó el estofado y, para colmo, más adelante, hace pocas semanas, vino la mal ejecutada retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y Biden se sentía arrinconado y tomó una decisión muy audaz, para muchos de nosotros muy bienvenida, de exigir la vacunación a los empleados públicos y empezar los trámites para exigir la vacunación a todas las empresas que tengan más de 100 empleados. Y esto, como te alcancé a escuchar recién decir, Pascal, está causando, por supuesto, violentas críticas del trumpismo. Los varios gobernadores republicanos aliados de Trump están poniendo el grito en el cielo, diciendo que esto es una total violación de nuestra capacidad de decisión, de nuestra libertad, un poco, o sea, lo atacan por el lado de que esto es una imposición dictatorial, entre comillas, del Estado sobre los ciudadanos, que atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos. Esto, Pascal, es absurdo, totalmente absurdo, porque esta misma gente que está diciendo eso, es la que está apoyando las medidas del gobernador de Texas para prohibir los abortos. Entonces, por un lado, dicen que quieren defender la libertad de acción de los ciudadanos, y por otro lado, quieren coartar la libertad de acción de las mujeres en Texas para hacer con su cuerpo lo que se les dé la gana. Y aparte, Pascal, están repletos de contradicciones, porque, bueno, los niños en las escuelas de Estados Unidos, como en México, o en un día al lado, se tienen que vacunar contra la sanción y otras enfermedades infantiles, y eso ya no es cuestionado por nadie. Y, además, tú tienes que andar en tu carro con un cinturón de seguridad, porque, por tu propia seguridad y la de los demás, el Estado te penaliza seriamente si manejas en estado de debilidad, para que no puedas dañar la vida o causar accidentes y perjudicar a otros. En otras palabras, esto es lo mismo con las vacunas, Pascal. O sea, ¿cuál es tu derecho a no vacunarte y contagiarme a mí? O sea, es lo mismo de ¿cuál es tu derecho a manejar ebrio y atropellarme en la calle? No tiene absolutamente ningún sentido, pero en carne ahora es el grito de batalla, es la bandera alrededor de la cual se han agrupado los grupos de extrema derecha del Partido Republicano, los grupos trampistas, para criticar esta medida de Biden. ¿Tú crees que esto, digamos, yo sé que falta mucho para la siguiente elección presidencial, pero finalmente las de medio término vienen al año que entra. ¿Esto puede ir creando un clima adverso para los demócratas? Pascal, como tú sabes muy bien, tradicionalmente en Estados Unidos el partido de oposición gana las elecciones intermedias. Entonces es muy probable que los demócratas pierdan la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, en las elecciones de noviembre del año que viene. Para Biden va a ser fundamental mantener el control del Senado, tratar de evitar la mayor pérdida posible en la Cámara Baja, y mucho de eso, Pascal, va a depender de qué pase con el COVID, qué pase con esta pandemia del coronavirus. Yo creo que ahí se juega la presidencia de Biden. No se va a jugar por Afganistán, porque, Pascal, el tema de Afganistán nos obsesiona a ti y a mí. Pero no al común de los estadounidenses. Pero no a todos los estadounidenses. Querido Andrés, te agradezco mucho. Te mando un gran abrazo. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias. Ahí está Andrés Openhaime todos los viernes con nosotros. No hay con dos. Vamos a una pausa y regresamos.